Aquí estamos. Aquí estamos otra vez. Hey, chavales, ¿qué pasa? Aquí de nuevo otra vez, en Descopiandolo y Descopiandolo, programa número 6. 6. ¿Vale? Entonces, Felipe VI. 6 Felipe VI. Exactamente. Bueno, en nuestro colega, un espontáneo, abriendo la puerta de metal, la tenemos de acero de 10 centímetros, no hay ningún tipo de problema. Espérate un poco a tu derecha, Miguel. No, es para acá. No, es más, no, échate para acá. No te sientas aquí. Bueno, entonces, a ver, ¿de qué hablamos? En este programa vamos a hablar sobre los ríos que hay por culpa de la economía. Hostia, esto se ha cortado. No, no, es que se ha ralentizado. Cuando has dicho tercera agro mundial, esto ha metido un petalo. A ver, es un tema... Vamos, vamos viendo el nivel de positividad, como veis. Venga, la tercera agro mundial. ¿Tú qué opinas, Miguel? Miguel, tú primero. Pues, ¿de cualquier momento...? Puede haberla. Si no, ya está tarando, ya. Está preocupado porque no la hay. Es que me ha cachado. Está tarando. Pues la verdad es que el problema es que hablamos de ella, no con cierto eso, pero vamos a ver, la primera, la segunda, cuántos millones de habitantes pudieron morir. O sea, que muchas veces hacemos este tipo de locuraciones no con el tema de tomárselos como cachondeo, no. O sea, la realidad es que como en los foros y en todos los temas se va hablando de esto, lo que sí que es verdad es que va por capítulos. Es decir, en guerra están, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio. Ahí están en guerra desde hace años. O sea, nosotros tenemos la suerte en Europa de que no. Y Israel y los Estados del Ángeles, ¿no? El problema es que está habiendo movimientos y cosas que invitan a pensar que pueda haberla. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, la islamización de Europa. Eso, claro. Bueno, pero eso sabéis que está totalmente intencionado. Por supuesto. O sea, que quiere desestabilizar Europa a través de la islamización de Europa. Es decir, enfrentar en el fondo al cristianismo y al mundo musulmán, al mundo islámico dentro de la propia Europa. Claro, pero si hay un levantamiento de esa gente que viene aquí dentro, ¿qué pasa? Está liada. Porque esa gente, ¿para qué viene aquí? Es la teoría del caos. Quieren caos para que ellos se beneficien desde el punto de vista económico y de poder. Cuanto más caos, más poder van a tener y más control sobre la población. Exactamente. O sea, a ver, Miguel. Eso sería un capítulo. Aparte de asentir, con tu cabezón, di algo así un poco... O con mi cabeza. Mira, mira cómo me brilla el melón. Hablad vosotros, que son los que sabéis de eso. No, a ver. A ver, hoy está un poco yo, le noto, creo que está enamorado. Porque no dice nada, está como ausente, no sé, con una sonrisa perpetua en esa cara. El problema es que habló el papa, que yo le llamo Paco I de la Pampa. Anda. El jesuita. Qué moto más potito. Que dijo en su día, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial por capítulos. Cuando lo dice el jefe del Vaticano, es que tonterías no dice. No. Puede decir tonterías que pensemos que son tonterías, pero sabe lo que habla. Sí. El comando G. ¿Cómo le llaman? El comando G. El punto G del jefe, ¿no? El punto G que todos buscamos. De los hombres G, ¿no? Entonces, lo que esperemos es que, claro, somos egoístas en cierta manera. Decimos, ah, hay guerra en Siria, hay guerra en Irán. Bueno, sí, lo sentimos mucho, pero en realidad decimos que no se extienda. Que no existiera en ningún sitio, pero que no se extienda aquí. Pero realmente, la lucha de poderes que está habiendo en Siria, ¿cuál es? Y eso es un tema muy importante. Es que al final ahí se pierden entre el ISIS. Exactamente. Hay muchos grupos enfrentados por muchos intereses diferentes. Entre ellos, sobre todo y por encima de todo, es la lucha perpetua entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia, ¿no? Porque Siria es un gran aliado de Rusia y Al-Azhar pidió ayuda militar a Rusia y Estados Unidos lo que quiere es apartar de la influencia rusa de Siria. Pero porque tienen temas económicos de por medio. Y un oleoducto, el gaseoducto por debajo. Exactamente. El problema es que han tenido que pasar tres o cuatro años hasta que los rusos se hayan metido y hayan apoyado a los sirios. Y en Siria han muerto un montón de población. Y es una pena que haya tenido que ser Rusia y haber ayudado a Siria cuando Estados Unidos y otros países occidentales han dicho que les iban a ayudar y no les han ayudado. Hombre, pero los países occidentales en eso son muy hipócritas. Solo ayudan a los países de los que pueden sacar rentabilidad, ¿no? Muy bien, nadie. Obviamente, claro, es decir, ¿por qué ayudar a Israel sí y a Siria no? Porque evidentemente Siria es un aliado, es un país satélite de Rusia y eso les cuece mucho a Occidente, sobre todo a Estados Unidos. Es una lucha de poder, es una lucha por el avance y el dominio de Oriente Medio. Norte de África es realmente una de las cuestiones, una de las muchas. Y desestructurar el Islam también, porque en realidad ahí entre ellos se pegan entre ellos. Están los uníes, los... Los chiquitas, los chiquitas, los sunitas. Al final entre ellos se... Los molcoides, los molcoides también, ¿no? Los molcoides, los insectoides. Sí, los reptilianos. Los dracos. Los dracos y las dracas. Y las dracqueen. Las dracqueen, menudas son. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces, lo que... ¿Qué creéis vosotros? Que va a haber de la Guerra Mundial. Dicen que están preparando un petardazo entre China y la India. Que China le iban a ayudar los países occidentales y a la India le iba a ayudar Rusia. O al revés. No sé. Es que al final yo pienso que son bandos enfrentados, pero que en realidad son los mismos. No, pero que le pudieran ayudar. Es que ahí hay un cacá de medirte. Claro, pero si nada, ¿más bien iría con los rusos? China sería aliada a Rusia, ¿no? Yo creo que sería aliada a Rusia. Yo digo una cosa. En todo este follón, en todo este lío, Pusdemont, ¿qué opinas? ¿Dónde está Pusdemont? Pusdemont, ¿dónde está? Más bien Rusia, China y... Exacto. Que siguen siendo comunistas. A mí que, por ejemplo, aparezca Putin y Rusia, con esa bandera tricolor, para mí sigue siendo la derecha y el marquillo. Perdona que piense esto, pero cuando apoyan a Venezuela, a Bolivia y a todos estos países que son trotskistas, están haciendo lo mismo que hace 50 años, con banderas distintas. Es mi opinión. Pero vamos, que se me había ido. ¿Dónde está Pusdemont? ¿Dónde está Ana Gabriel? Que es otro tema. No creen que son actores, son actores. Se ha hecho pija. Son actores. La que se tocaba el soba, que se lo olía. Ahora está en suiza. Y que se sacaba los mocos. Ana Gabriel. Que era que parecía que era la revolucionaria trotskista de todo el mundo y ahora aparece Heidi. Ahora está en suiza. Ahora está con Pedro y con Niebla. Y Pusdemont va a hacer una gira, creo que es por Austria, Eslovenia y Rusia. También. No se dan cuenta nuestros hermanos catalanes que son actores. Todavía no se dan cuenta. No. No se dan cuenta. Están demasiado obtecados con su idea del patriotismo catalán. No lo entendemos, chicos. Lo queremos. Pero sois muy mononeuronales. Pero estáis siempre con el rollo de que España, España no nos quiere. Pero ¿cómo que nos queremos? Claro. Se os están engañando como a chinos como a nosotros. Nos deseamos. Tenemos que estar el coito con vosotros. Yo he tenido mucho feeling siempre con las chicas. Vamos a hacer el sexo a nada con vosotros. No sin goma nada más. Bueno, ya la entidad es de Miguel. Vamos a decir a Marta Sánchez que haga el himno de Cataluña. Exactamente. ¿Qué pasó con él? Bueno, a Marta Sánchez no les cae muy bien. ¿Realmente qué ha pasado con el tema del himno de España al cual le puso letra Marta Sánchez? Bueno, eso de que le puso el himno, la letra Marta Sánchez, no. Ni harto de bocadillas. ¿Otra conspiración puede ser? Exactamente. Yo creo que otra conspiración. Pues dicen que de los jesuitas. ¿Jesuitas? Sí, sí, sí. Dicen que... Esa letra es de Carlos Perón. Se la han robado. Se la roba como el Despacito. Eso es. La de Despacito fue un desecho de él. No le gustó y dijo eso es una mierda. ¿Qué dicen del Despacito? ¿Que lo escribió quién? Tú. No. ¿Lo escribiste tú? No, no. ¿De quién es el Despacito de...? ¿De quién es? De Carlos Perón. Carlos Perón, Cano. De Fonsi, ¿no? Bueno, eso te lo robó. No, es que realmente no lo compuso él. Lo compuso la CIA. Y ahora va rapidito. Antes era Despacito y ahora rapidito. Así que, chicos, esperemos que no se produzca la Tercera Guerra Mundial. No disfrutamos hablando de estos temas. Ojalá no ocurra. Pues a mí me hace, tío. Un poco por salir un poco de la rutina, sus bombitas, sus hongos nucleares. No sé, tío. Tiene su cosilla, ¿no? No, no. Había que echar unas bombitas fétidas en algún otro sitio. Aunque suele que empiece a porzar o por otro sitio. Ahí es donde hay que echar la bomba fétida. Que al final no vamos a matar siempre entre nosotros que somos los cardillos. Nuestro hermano es una gran nuclear, no le interesa a nadie. Aquí los presidentes, se puede hacer entre ellos. Pero entonces, poniéndolo con antes, si quieren hacer un colapso, tienen que hacer un festivo ahí. Sí, que se peguen entre ellos. Pongan un ring, que se peguen el presidente de un país central. Exactamente, que se pegue el John Quinun este, ¿no? El de Cobra del Norte, que se pegue con Trump. Realmente el concepto de Cobra del Norte es para atar en corto a China. Que no se nos olvide nunca. Son estrategias de la política internacional norteamericana. Sí, pero es que sigo diciendo lo mismo. Dentro de esos enfrentamientos de diferentes países siempre está todo controlado. Es decir, los bandos siempre están controlados. Pero al final, sí, es una lucha entre poderes, pero al final ganan los mismos. Hombre, claro. Ya, pero no, no. ¿Dónde nos podemos y dónde nos podemos esconder? No es que no nos podemos esconder en ningún sitio. Es decir, en una guerra nuclear no nos podemos esconder en ningún lado. Lo único que podemos tener es la esperanza de follar todo lo que podamos antes de que esto se vaya a la mierda. Hacemos un llamamiento. Una guerra de otro magnético, una guerra de otra magnética, una guerra de la mierda también, de Miguel. Y otro tema que será otro día, hablaremos de los implantes. No, no implantes de pene. No, implantes de otro tipo. ¿De chips? De chips. Vale. Mal rollo. De chips rajones. Porque ya lo dijo en Apocalipsis 13-7. Que tenga la marca de la bestia, el 666, lo tendrá en la frente o en la mano. Cuidado. Bueno, hablaremos otro día de ese tema. Bueno, después de esta pequeña chorrada que he hecho, Bonnie... No, no, es real. Es real como la vida misma. Sí, sí, estoy bravado. Bueno, ¿quieres decir algo más? Mira, Miguel, cosa. Cosa. Yo quiero decir lo mismo que ha dicho Carlos. Queremos seguir, que hay que follar todo lo que se pueda. Claro. Esto pinta muy mal. Como dice el dicho, a follar, a follar, que el mundo se va a acabar. Para animarme, Coca-Cola. Un producto buenísimo. Hamburguesas y Coca-Cola. Venga, Marquita. Venga, por vosotros. Venga. 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 Gracias.